La deuda importa y además funciona como una losa para el crecimiento y para la mejora de los salarios reales y de las condiciones de los ciudadanos. Porque la deuda siempre se paga. Muchas veces escucharán ustedes que los estados se pueden endeudar eternamente y no pasa nada y que no funciona. Un estado como una empresa o una familia, las familias y las empresas tienen que repagar sus deudas, mientras que los estados pueden extenderla y refinanciarla constantemente y endeudarse sin riesgo. No es cierto. Y la razón por la que no es cierto es muy sencilla. Los estados cuando dicen que se pueden endeudar eternamente es porque lo que están diciendo a la vez es que nos pueden pasar la factura eternamente. Es decir, que nos pueden subir constantemente los impuestos y que nos pueden robar con el impuesto inflacionario. La deuda, por lo tanto, se paga siempre. No es verdad que los estados estén refinanciándola, entre otras cosas, sin un cambio de coste. Refinanciar es pagar la deuda. La pagas y la vuelves a financiar. En ese entorno, el Instituto de Estudios Financieros ha alertado de que la deuda sigue siendo muy elevada a nivel global. Más de 247.000 millones de dólares. Pero, ojo, lo interesante es que mientras la deuda pública y la deuda privada en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno se está reduciendo. Y además se está reduciendo en términos reales, no solamente en términos nominales. Lo importante es que lo que nos están diciendo también es que no todos los países se están endeudando sin control, como está ocurriendo con España. Vamos a hablar después sobre ese aumento de la deuda porque es muy preocupante. España publica ya, el Banco de España, un dato, 1,5 billones de euros de deuda. Pero esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Si miramos los pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, incluyendo la deuda que tienen esas propias administraciones públicas de sí mismas, la cifra supera los 1,9 billones, casi el 149% del PIB. Esa es deuda que se debe y que se paga, que esté escondida en los balances de las administraciones públicas, que, ojo, por otro lado, son deficitarias, no significa que no se deba. Y claro, llega el invierno, están subiendo los tipos, los países de nuestro entorno que han hecho los deberes han reducido su endeudamiento y también su deuda en términos absolutos, y los países de nuestro entorno no van a estar para mantener los desequilibrios fiscales de un gobierno que ha utilizado la política de la cigarra y que lo que ha utilizado durante todo este periodo es literalmente masivo aumento de desequilibrios fiscales que después supondrán mayores recortes. Porque todo eso que el gobierno está gastando ahora resulta que es lo que serán después recortes. Es muy sencillo, el exceso de hoy siempre se paga. ¿Y cómo se paga? Con mayores impuestos, con mayor inflación, con mayores recortes o las tres cosas. Bienvenidos a Economics.